Cada mañana cuando despertamos tenemos una nueva oportunidad, una nueva oportunidad para evaluar nuestra vida, para saber qué es lo más importante. Y cuando nos hacemos esta pregunta, ¿qué es lo más importante en mi vida? Como se la hace usted también, me la hago yo cada mañana, esto me lleva a meditar y a pensar que quizás lo más importante puede ser un trabajo, nuestro trabajo, aquello que nos ayuda a sustentarnos, o un estudio, o a veces la apariencia que tenemos delante de los demás no mostrando realmente cómo somos. Y me lleva a la palabra de nuestro Creador este pensamiento, esta meditación, cuando un rey de Israel, un rey que se llamaba David, en un momento de quebranto como lo tiene usted o como lo puedo tener yo, clamó a nuestro Creador, pidiéndole que creara un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de él. Y profundamente en nuestro interior debemos pedir esto, debemos creer en esto, que nuestro Creador cree y valga la redundancia en nosotros un corazón nuevo, un espíritu recto, sin contaminación, sin corrupción, pudiendo así honrar a aquel que nos dio la vida. Y así también honramos a los demás, honramos a nuestra familia, honramos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a la sociedad. ¿Qué importante sería que no existiera la corrupción? Que importante es que no exista el engaño y que podamos dar la palabra y cumplirla honrando esa palabra que parece que desapareció del diccionario, el honor. Es importante que podamos honrar a aquel que nos dio la vida. Y por supuesto, Él quiere que seamos bendecidos y que podamos tener una familia saludable. Por eso es muy, pero muy importante que pongamos en marcha la fe. Recuerde que todo el mundo puede cambiar su corazón. Así como nuestro Creador nos cambia a cada instante cuando nos ponemos en sus manos, es importante que usted se rinda a Él. Que entregue todos sus problemas, todas sus dificultades y que pida un corazón nuevo y un espíritu recto. No solamente usted, la sociedad, nuestra ciudad, el país y también el mundo. Para que podamos vivir así sin lugar a duda con la bendición de Dios.